Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Desencilló su cabal Y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche Por la masita del pueblo Estaba recién casado Salido a trabajar dos días Bajó ardiendo el mes Por la mujer que no quería La muerte andaba contando Y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte Con el reboteo se apriaba Por el que no se percataba Cuando el vaquero llegaba Un relámpago aguantó A los cuerpos en la cama De todos en su mente Cuando había les apuntaba Si oyeron detonaciones Hasta acabarse las maras Quería cobrar y se lo pensaba Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Hizo de tristeza La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Y se sentía temeroso Si el cielo Relampo había Pero eso dormieron juntas Por sentirse acompañadas En la noche Que la senteraron Y un disparo a fuego Se presentía la tragedia Por los acontecimientos En donde se oió el disparo Estaba el baqueo muerto Estaba el baqueo muerto